Parte 3 final a Grecox ¿Qué? Espera un segundo Bien, vamos a seguir Bueno, ya que tenemos al lobo Ajá Con corchades Con cola ¿Qué quieres ser mi amigo? Hola lobo 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 Lobito No importa Bueno, vamos a ver Bacongo No sé qué ¿Qué es eso un bacongo? Wow, son iguales A ver Un bacongo con tres setas Un bacongo con tres setas Ojos negros Una cola peluda como blanco o negro O no sé qué Bien Y aquí tenemos al ocelote Espera acá, ocelote Espera acá, voy a matar Ven acá Ven acá Ya me cansé Ya me cansé Bueno Lobo Ataca ese ocelote Lobo Ataca ese ocelote Ven acá ocelote Ven acá Ven acá ocelote Ven acá Lobo Ataca ese ocelote Ataca Ataca Hurra Hemos matado ocelote Que no me rejoñe Pero no estoy seguro De lo que pasa Ajá Lo llevo con mis corazones Bien Y aquí tenemos a Aldeano Y por último El Aldeano No importa Solo se va a venir una espada Bueno Y aquí tenemos un Aldeano El Aldeano Es el Aldeano Bien Wow Chuletas Yo quiero venderlas Eh ¿Qué pasa Aldeano? ¿Qué pasa Aldeano? Mmm Cariquísimo De aquí tenemos a Aldeano Que no hace sonidos O que es una menta ¿Qué más? Uy Un bife crudo ¿Qué pasa Aldeano? Ah Quieres venderlo Muy bien Lobo Ahora Bien Vamos a matarlo Un bife Oh no Tres Otra más Otro Aquí tenemos a cinco Oh no Cinco bifes Aldeano Acá tengo cinco bifes Oh no No puedo vender Ningún cinco Cinco bifes No puedo vender La garganta ¿Ve hay un golem? Seguro lo que pasa Con los monstruos Bueno En la próximamente Los mobs Dos Próximamente En el episodio Cincuenta Ok Bueno Gracias Aldeano Por acompañarnos Bueno Y aquí tenemos a Chancho Hay que matarlo Ahora ya no hay más En aproximadamente Los mobs Dos Favorito Próximamente En el otro Con el caballo Sí Sí El caballo Que vamos a conocerlos ¿Se acuerdan? Con lobo Con mi pequeño lobito Ese es mi muchacho Bueno Vamos allá Aquí tenemos a Porro Bueno Y ahora tenemos que volver A A Al paraíso Pero no sé qué Bueno Oh no Se hace de noche El libro Totex Power Si quiere Ahora Noche Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí Bien Ahora estamos aquí A un juego divertido Son lo que pasa Estamos acá Mierda usted Quebrándote Totex Power Todo lo que se Sabe qué hace Estamos aquí De noche Con un aldeano Un zombie Ahora ser un aldeano Se convierte A un zombie Aldeano Y al pequeño zombie Small fry Como el pequeño zombie En una parodia Del pequeño boss De Toy Story Tones Pero no sé qué Es la misión De tratar de lo que pasa Aquí Quebrándotex Power Estamos atrapados Aquí En el paraíso Estamos aquí En el paraíso De De otros Bueno Y aquí tenemos a tierra Ajá Para poder cruzar Al puente Bien Vamos a cruzar Por ahí Tiene que hacer Saltar Oh perdí Perdí Vamos a la vuelta Bien Lo que hay que hacer Es saltar Listo Hemos saltado Y solo también Que lo pasa Con un lobo Con un lobo ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa lobo? ¿Por qué te sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lobo? Ah ya no Creepers Creepers ¿Cree que es un sueño? Oh Eh Oh No 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 Creepers no Eh no 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 ¿Qué es eso? Oh no Otro clono No sé qué Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh no Me va a explotar No Au Ay Ay me explotó Seguro que un creeper Puede explotar con esto Oh ¿Qué es eso? Ah La espada Me olvidé Vamos a atacarlo Bueno Tenemos que atacar Estos monstruos Ah porque Yo soy de ataque ¿Se acuerdan cuando el lobo lo que dice atacar a vosotros? Oh no Bueno De aquí tenemos al llano Bueno Y así comienza como Steve Eh Ha sido desde acá Pero no sé qué Bueno Está avisado potente lo que pasa con este al llano Ajá En el llano próximamente En el otro overworld Pero no sé qué Está avisado potente lo que pasa con un lobo De aquí tenemos al lobo Que si viene con su lengua Y hace como un bloque así ¿Ves? Y puede ser Hacer un sonido No sé Bueno Y así comienza como Steve A conocer Conoce al lobo El mejor lobo del mundo Lo que tiene collares Bueno amigos Suscríbanse Habéis que asustado El video de De Del episodio Enrique Recociendo Es precociendo El episodio 46 Está avisado potente lo que pasa con este al llano Bien Bueno Adiós Gracias por ver el video Gracias.